No siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempos Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Si en tu lugar he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Y mientras yo jugaba tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aire es de importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú Se me olvida que también existo Let me doy cuenta